Vamos a entrar a un tema que es realmente muy complejo, que está sustentado en números duros, y que lejos de que nos venga a responder la pregunta que plantea esta conferencia de qué es lo que tienes que hacer para que tenga continuación Am Israel, es la pregunta debería estar planteada más bien en qué es lo que no has hecho para que continúe Am Israel. Y parte de lo que no hemos hecho es que nosotros hemos continuado la tarea del holocausto de Y la hemos continuado con mucho empeño, con mucha dedicación, y es nuestra labor romper esa cadena, ese empeño hacia la destrucción de Am Israel. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Las fuentes que presentamos esta noche principalmente son los estudios demográficos que hace el doctor Sergio de la Pérgola, que es el demógrafo judío más importante del mundo, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Yerushalayim, y también estamos sustentando nuestra información en base a lo que indica el Pew Research Center, que es el think tank más importante en materia demográfica de todo el mundo, que tiene su base, que tiene su asiento en Washington. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuándo podemos decir que existe Am Israel? Evidentemente, como pueblo, sabemos que estábamos en el momento de la recepción de la Torah. Y al momento de la recepción de la Torah, éramos un número determinado, ni bien habían pasado unos cuantos psuquim, cuando ya encontramos que está el primer censo. Y este primer censo nos viene a dar la información de que poco más de 600 mil varones de más de 20 años de edad eran los que conformaban el pueblo de Israel. Bueno, claro, a partir de estos 20 varones potenciamos la numeración y nos encontramos que aproximadamente éramos 3.2 millones de Yehudim en el momento de Mahamad Ar-Sinay. Pasan unos años, hay que ubicarnos, si ustedes quieren, de esta época hacia atrás, para que sea un poquito más fácil. Kabbalah Tatorah fue hace 3.300 años, números redondos para no estar con demasiada precisión esta noche. Y nos encontramos que 300 años después está David Amélech y tenemos ya un registro de 1.300.000 varones. Ahí se nota entonces que en esa época la tarea estaba realizada. El pueblo de Israel crecía de una manera constante, de una manera real y de una manera que cuantitativamente y cualitativamente le daba la firmeza que no tomó más que una generación más, con Shlomo Amélech, encontrar que el reinado del pueblo de Israel no sólo tenía presencia y existencia en el momento en que éste se dio, sino que tenía un futuro en adelante, producto de que ya éramos poco más de 5 millones de humanos. Tomen en cuenta que en ese entonces no había el número de población que hoy tenemos. Si vamos a la siguiente, para ir continuando, vamos al Hurban Betamigdash. Y en este caso es muy importante puntualizar de cuál estamos hablando. Estamos hablando no del primero, sino del segundo. ¿Y por qué es importante el segundo Beit Amigdash? Porque cualitativamente no había tantos judíos en la historia más que en esa época. Al día de hoy no hay tantos judíos más que en la época de lo que es el inicio del primer siglo de la era común. ¿Y por qué? Vamos a encontrar después en una gráfica las razones, pero principalmente vamos a saber que el pueblo de Israel en ese entonces hacía algo que en algunas comunidades hoy es casi una apostasia, que es algo francamente prohibido, producto del decreto emitido por el Jaján Setón, que es la aceptación de los conversos. Y hay otras comunidades que lo reciben, pero siempre el pueblo de Israel no ha tenido ese idioma de invitar a otros pueblos a formar parte de nuestras filas. Mucha razón tienen, no es fácil ser yehudí. Pero, a mente que sea o no sea fácil ser yehudí, había muchos pueblos que se acercaban al pueblo de Israel, sobre todo en el primer siglo de la era común. Habían visto ellos cómo habíamos prevalecido después de prácticamente un milenio de dejaciones de todos los pueblos, todo tipo de invasiones, toda intención de acabar con nuestro espíritu y también con nuestro cuerpo. Ya habíamos pasado el exilio babilónico, ya habíamos pasado la invasión y la opresión helenística y estábamos ahora demostrándole al mundo que al sumar esfuerzos y al sumar más gente a nuestras filas, hacíamos algo que no hacían otros pueblos. Dábamos un día de reposo. Reconocíamos que el esclavo podía ser liberado. Dábamos un concepto a la humanidad que al día de hoy no hay un solo pueblo que lo haya acuñado como el pueblo de Israel. Ese concepto que tanto le molesta a los demás pueblos es el concepto de libertad. Concepto que ha sido entendido por otras naciones como el libertinaje y que para nosotros es la libertad del cumplimiento de las mitzvot. Créanme que no es tan fácil. Para nosotros es muy entendible ese entorno. No lo es tan fácil para los demás. Nos encontramos, según el estudio de Harnack, que había un millón de judíos en Siria en tiempos de Nerón. Un millón de judíos en Siria. Cuando les dé los números de cuántos había a principios del siglo XX, no van a creer cuántos judíos había en Halab o en Sham. Y 700 mil estaban en lo que conocemos como Yehudá y otro millón y medio en otros lugares. En total entonces estamos hablando de que había única y exclusivamente 3 millones 200 mil de judíos. ¿Perdón? Ah, perdón. Gracias. 700, uno y medio, dos y medio. Muchas gracias. Y un millón, tres doscientos. Pero abajo, pero abajo, estimando por tanto que en el primer siglo había 4.2 millones. Ok. Muchas gracias por la observación. Vamos a ver esos 4.2 millones. Pero estamos hablando de mil años después de David a Melech. Mil años después. ¿Cuántos éramos? Fue el lado, éramos cinco. Éramos cinco. Teníamos que haber crecido. No podíamos haber decrecido. Sí la opresión, pero eso no es nuevo en el pueblo de Israel. Sí las complicaciones, sí las entradas y salidas a otras civilizaciones. Pero eso no ha sido algo extraño en el pueblo de Israel. Teníamos que haber crecido. ¿De manera orgánica? Sí. Y claro, de manera inorgánica también crecíamos como sucedió en el primer siglo. Vamos a la siguiente, por favor. No. Eso fue para atrás. Ahora vamos para adelante. Otra más. Y seguimos. Ok. Ya vamos a la Edad Media. Brincamos muy rápido. Pero es importante porque si no nos vamos a perder con los números. La Edad Media nos trae el famoso viaje de Benjamín de Tudela a finales del siglo XII. Benjamín de Tudela hace el recuento que aquí están ustedes viendo y que en la siguiente lámina la vamos a ver con un poquito más de detalles. Si son tan amables nos vamos a la siguiente lámina. Y nos encontramos, vean, en el total de Asia, que evidentemente era donde se concentraba la mayor cantidad de Yehudim, teníamos escasamente un millón. Ojo, ¿eh? Estamos en el siglo XII. Brincamos del siglo I. Teníamos que haber crecido, evolucionado. Somos escasamente un millón. Hay 200 mil en Irán, 120 mil en Irak. Turquía tiene apenas 4 mil. Siria, Líbano y la entonces llamada Palestina, 22 mil. Bueno, ¿y qué pasó con el millón? Claro que emigraron a algunos otros países. Vean ustedes la península arábiga, India, el centro de Asia y el este de Asia. Siglo XII. ¿Cuántos de Udema hay en Europa? Son tan pocos que ni vale la pena contarnos. Vamos a la siguiente. Y nos expulsan. Y vean ustedes, claro, la cuestión natural es que digamos, bueno, nos expulsan de España en 1492, cinco años después nos expulsan de Portugal. ¿Y por qué nos expulsan de Portugal? Por necios. Porque esos somos. Amk Sheoref. Nos dijeron que nos fuéramos. La lógica es que vete, es vete. No es quédate en la colonia de al lado. Vete. No entendimos. Nos corrieron. Pero mucho antes que ello está la expulsión que tuvimos en Inglaterra. En el siglo 14. No, siglo XIII. Finales del siglo XIII. Y sucede poco después en Francia, en el siglo XIV. Mucho antes ya habíamos visto otro tipo de expulsiones. En el siglo XIV en Hungría, en el siglo XII en la Alta Silesia, lo que es la parte norteña de Alemania. Y así también lo encontramos en la zona de Crimea, hoy absorta o comida por Vladimir Putin, por segunda ocasión en la historia de Rusia. O tenemos también las expulsiones de Lituania, esta zona de Polonia donde nunca, jamás fue la tierra de los Ashkenazim, aunque moramos en ella cerca de mil años. Pero entramos, salimos, entramos, salimos. ¿Y qué sucede? A comienzos del siglo XVI quedan cuatro grandes comunidades. Y vean qué tamañotes. Frankfurt trae dos mil. Worms, en Alemania, trae mil cuatrocientos. Praga tiene diez mil. Y Viena trae tres mil. Seguimos sin crecer. No entiendo. Los números no me dan. Vamos siempre en franca picada. Y vamos a encontrar solo un evento más donde vamos a volver a crecer. Vamos al siglo XVII y XVIII y entonces ya encontramos que hay una presencia mayor de judíos europeos. Esta lámina es interesante por cuanto a que veamos también un poquito el elemento gráfico y no solo los números. Vean ustedes las vestimentas que podemos encontrar del lado izquierdo y las del lado derecho. Este es el tipo de judín que hablaba la persona que me hizo el favor de antecederme y que evidentemente encontramos a los que son muy religiosos contra los que eran ya más costumbristas de la situación que prevalecía en Europa. Estamos hablando siglo XVII y XVIII. Esto es, antes de la Revolución Francesa, antes de Napoleón, ya existía esa tendencia para ir integrándose a la sociedad. De hecho, hay una frase en yiddish y me imagino que habemos quienes hablamos yiddish, pero la gran mayoría no lo habla, pero la voy a expresar, a donde se decía, Aydin Stubb, una menchingaz. Ser un judío en la casa, pero ser una persona, por así decirlo, una persona de la sociedad en la calle. Y esto era lo que provocó que poco a poco, por ser amenchingaz, por ser una persona en la calle, nos convertimos en una persona en la casa. Se nos olvidó el judaísmo. Y el olvidarnos el judaísmo no es solo el estudio, es fundamental, es primordial, es también otro tipo de conceptos que no los vamos a encontrar si no logramos la receta a la que vamos a llegar esta noche. Siguiente, por favor. La escala, evidentemente, es la que nos trae estos efectos, porque encontramos el judío ya integrado al judío no integrado. Esto es producto, efectivamente, como se citó, de la emancipación. Y los números, ustedes los están viendo aquí, para que no nos detengamos en ello. Ya estamos hablando finales del siglo XIX y vean ustedes la cantidad de conversiones que había, pero hacia el otro lado de la cuadra, no hacia este lado de la cuadra. Hacia el otro lado de la cuadra, vean el número por año. Este número que les ha de sonar escandaloso, no es nada a lo que está pasando al día de hoy. Vamos a lo siguiente. Estamos en el siglo XIX y es el fenómeno más interesante. Finales del siglo XIX, vean cómo crece la población judía. ¿Por qué tenemos esta banda tan amplia, entre 6.200 a 10.900? Y ese es el problema que hay en la demografía actualmente. Si pudiéramos hablar de un análisis honesto, demográfico del pueblo de Israel, la única manera en que lo podemos entender no es en un círculo, como técnicamente lo hacemos. Claro, aquí están los jaredim, aquí están los latim leumim, aquí están los conservadores y finalmente están los jilonim. Está muy cómodo, eso es dividir un pai, pero la realidad es que lo tenemos que dividir como un trébol, no de cuatro hojas, pero sí de tres hojas. Y ese trébol nos va a permitir hacer que se vaya ampliando el nexo de los jodim. Esto es, los jodim que entendemos como jodim, mi jodí, conforme a la alajá, somos el círculo central, pero no el más amplio. Y después se va abriendo. Y esta apertura que se está haciendo es precisamente con los movimientos no reformistas, sino conservadores. Los reformistas, los integracionistas, los reconstruccionistas, y todo tipo de movimiento que termina en istas, que no sean sionistas, pero que son realmente exóticos y muy ajenos a lo que entendemos como judaísmo, esos son los que integran ese tercer ciclo que está mucho más amplio. Por lo tanto, esas bandas de 6.200 a 10.900, pues se van ampliando según es la frecuencia o el acercamiento que tenemos a las bases del judaísmo. Vean cuántos sefaradim había. ¿Qué pasó con el millón que teníamos por allá? Se convirtieron a comienzos del siglo XIX en escasamente 314 mil. Vamos a la siguiente, por favor. No, vamos a ir al detalle. Nada más dense cuenta que, estamos hablando hasta 1900, había en América, había un millón y medio de judim, de los cuales evidentemente Estados Unidos y Canadá integraba el millón y medio. Lo que se hace llamar central es México. Sabemos que México es Norteamérica. Pero este estudio es gringo y, naturalmente, nosotros somos south of the border o abajo del muro que quiere construir este señor. Y, por lo tanto, éramos escasamente 2.000 personas, 26.000 en el sur, porque principalmente estaban asentados, como lo sabemos, en Argentina y Brasil, aunque ya estaban otras comunidades como Colombia, Chile y una naciente comunidad en Perú. Europa concentraba la parte central, Rusia 3.900.000, Polonia 1.300.000 y lo demás es añadidura, aunque Alemania no es de despreciar. Inglaterra, la veremos. Inglaterra es un cuarto de millón. Vean cuántos son hoy. Seguimos a la siguiente, por favor. Y así, subsecuentemente, tenemos todo lo que es el Cáucaso, Persia, Siberia, que son números ya sensiblemente más pequeños. Y vale la pena hacer notar África. ¿Por qué África? Porque el norte de África es la que nos viene a traer la parte importante del mundo cefaladí. Esto es, a partir de Mitzrayim y toda la franja norteña, Libia, obviamente tenemos, perdón. Marruecos. Marruecos, claro, el Magreth. Ahí estamos llegando al punto final. El Magreth es a donde se concentra la gran mayoría de ellos, pero evidentemente Libia no es de despreciar. Y, naturalmente, Argelia y Argel y Egipto, que es quien va integrando esta parte importante del judaísmo, que de alguna manera, aunque unos eran subsaharianos, o sea, que estaban muy apegados a España, otros se van a integrar también a la sociedad española o se van a integrar al sur de Francia y se van a convertir en la base principal del judaísmo cefaladí francés. Oceania, muy chiquita la comunidad. Vamos al siguiente. Siglo XX nos viene a traer, evidentemente, como punto central el holocausto. Esto no hay duda, pero hay que recordar que somos el número más grande de judíos históricamente después del siglo I, si lo vemos en perspectiva con la población mundial, y que en 1939, vamos a ver ahorita una lámina de 1938, no hace diferencia por un año, es realmente el eje fundamental del análisis demográfico moderno del pueblo de Israel y de ahí podemos partir para saber si hay futuro o no hay futuro. Vamos a la siguiente, por favor. 1938, esta hoja no miente, ¿eh? Voy a empezar al revés. Miren cuántos había en México. 20 mil. Por cierto, ¿cuántos de Udima hay en México? ¿Ven? Vean los números. 43, 45, 47. Ahorita vamos a ver cuántos hay. Según el último estudio, vamos a respetar el número que nos dan los estudiosos. Pero es muy interesante. Miren, Siria. Siria y Líbano. Miren lo que había allá. 26 mil. No había más. No había más. Sin embargo, vean cuántos había en Polonia. Vean ustedes cuántos había en Rumanía. Vean ustedes lo que había en la parte europea de Rusia y en la Rusia no europea, en la Rusia más asiática. Entonces, la concentración importante se le hizo muy fácil a esta basura que gobernó Alemania y que destruyó la confianza del mundo a mediados del siglo XX. Vamos a la siguiente, por favor. Estos son los números más recientes que publica Pew Research Center. Son números totalmente validados. Y vean ustedes. Esto es Europa 39. Esto es Europa 45. Vean ustedes la magnitud. Porque cuando hablamos de holocausto, la palabra es muy fuerte. Cuando decimos 6 millones de personas, no alcanzamos a dimensionarla. Cuando yo vi salir, no hace más que unos minutos, a la señora Dolly Bestendik, yo vi salir a uno de los 6 millones que pudieron haber sido asesinados y que Dolly, gracias a Dios, la tenemos todavía acá y que podemos decir que aquí estamos como pueblo de Israel y que gracias a ellos tenemos también la manera de poder refrendar el compromiso de que esto nunca más suceda. Pero vean ustedes la magnitud en números. Y ahora, vean el número de judíos en Europa al día de hoy. Se acabó Europa. Euroislam es el nuevo continente. Tenemos entonces la Unión Soviética. El efecto lo conocemos naturalmente. De 39 a 45 hubo muchas muertes naturalmente y aquí evidentemente está el tema de 1989 la caída del Muro de Berlín y escasamente dos años después lo que sucede con la caída de la cortina de hierro. Vean Inglaterra hablábamos de los 250 mil y miren ahí van no se mueven ni para arriba ni para abajo. Claro, es muy sencillo. No tienen ni un hijo por familia promedio. ¿Qué sucede con Alemania? Lo que ven acá ustedes van a decir bueno, pues ya están creciendo los alemanes en israelíes. En eso están creciendo. Pero no están creciendo en población natural. La población judía desde 1939 vean ustedes en representación porcentual a lo que éramos del mundo de judíos en Europa. La judería mundial representaba de Europa el 57%. Hoy representa impresionante. Siguiente, por favor. Si en 1880 éramos 7,800 y así crecemos vamos a llegar a 1939 y éramos 16,700 que es el número por mucho el más alto. bajamos prácticamente 6 millones para 1945. La lógica indica a cuánto les gusta el crecimiento poblacional, a cuánto quieren que crezcamos por década. Sin embargo, estamos en el 2012 y todavía no hemos repuesto la población que éramos en 1939 y no es de que la tendencia es de que bueno, espérate, 5, 10 años vamos a llegar. Es que no hay manera bajo las tendencias actuales que lleguemos. Siguiente, por favor. ¿Y por qué no hay manera? Está muy fácil. Estados Unidos, vean ustedes, esto es Estados Unidos desde 1950 a la fecha. ¿Por qué no crece si tenían 5 millones ya en este entonces que estamos hablando en 1980? ¿Qué han hecho en 40 años? Asimilarse. Eso es lo que han hecho. Asimilarse. Y lo hacen de una manera absolutamente acelerada. Muy bien. ¿Qué han hecho otros países? Señores, vivamos en la Gola y verán lo que les va a pasar a sus hijos o nietos. ¿Qué hace Israel? Por muchos motivos. No únicamente en la Aliyah. Sí es muy importante en la Aliyah, sobre todo en estas tres décadas, pero todo lo demás, Baruch Hashem, todo lo demás no es Aliyah esencialmente. Vamos a lo siguiente. La población judía del 2012, nada más para que la vean ustedes, cómo anda la distribución y somos el honrosísimo decimocuarto lugar. Señores, no llegamos a 40 mil. No son mis números, que conste. No soy responsable. Son números que por eso los dije claramente de gente estudiosa de la materia. Vamos a la siguiente, por favor. Y tan es cierto que así como les puse los números de la pérgola, como siempre hay que tener más de una fuente. Aquí están los números del Pew Research Center. Esto es México y México es esta rayita verde, los ratoncitos verdes. Esos somos nosotros. Todo lo demás es Israel y Estados Unidos. Claro, quedan pedacitos que se llaman Francia. Ah, Francia, la antisemita, la que está corriendo judíos. Entonces, ya tampoco la contemos. Entonces, nos queda acá. Nos queda Canadá. Sí, pero la tasa de asimilación canadiense, poco a poco, se está acercando a la norteamericana. De tal manera que no nos queda mucho. Señores, somos muy pocos. No estamos haciendo la tarea. ¿Qué no estamos haciendo por el pueblo de Israel? Después, al final, decirles qué es lo que tenemos que hacer. Seguimos. Gracias. El crecimiento poblacional mundial, si ustedes se percatan, la tendencia es a reducción. ¿Y por qué? Porque si bien en 1960 tuvo una caída dramática, ¿saben por qué? La culpa la tiene un yeudí y un yeudí mexicano, además. Esta caída de crecimiento de población se debe a don Jorge Rosencrantz, gracias a Dios que lo tenemos en vida, es un paisano centenario que vive aquí en México y don George Rosencrantz se le ocurrió inventar algo que conocemos como la pastilla anticonceptiva. y el mundo se dio cuenta y vean lo que pasó. Claro que después se empezaron otro tipo de situaciones, pero vean, 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 la anticoncepción sumada al bienestar económico, reducción poblacional. Sigamos, por favor. No, 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 mundial, 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 como dicen ahora los chavos, del mundo mundial, del mundo mundial. Ahora vean ustedes qué pasa con los judíos. 7, 800 en 1880, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan que ese número era más o menos? 16, 600 si lo vimos en el 39. ¡Pum! Por razones naturales, no, sino por los desgraciados nazis. Y vean, no hemos repuesto y no vamos a reponer si seguimos como vamos. Siguiente, por favor. Los récords demográficos, nada más para que se sepan la mayor concentración de judíos por millar de poblaciones Canadá. El país con mayor matrícula de escuelas judías es México. Este análisis dice el 90. El último análisis de Pew Research dice 85. Se los perdonamos el 85 porque la gran mayoría decimos que es el 95 efectivamente. Esto es la bendición. ¿A que no me gusta la escuela donde van mis hijos? ¿A que tiene muchos defectos? ¿A que no hacen muchas cosas? Tienen razón. Síganos metiendo escuelas judías. Es lo único que les pido. Corrijan los defectos desde adentro no desde afuera. La única manera en que van a ser mejores es que quitemos ese Sinat Jinam que tenemos todos en cada uno de nosotros en nuestra manera de vivir y empecemos a trabajar por todos nosotros. Y entonces procuremos que este número se convierta en 100 porque en una lámina adicional se van a dar cuenta que no es solo la educación es otra cosa que México da lo que hace que esta comunidad curiosamente sea la única Jutzlaritz que tiene posibilidades de persistencia y de permanecer por muchos años. Más de 30 mil judíos de menor nivel de Kiruz obviamente en Hungría en Hungría es casi imposible mantenerse como judío. Adelante por favor. Bueno aquí voy a ser muy rápido porque este es un estudio más encargado de analizar la ortodoxia pero nada para que se den cuenta los ortodoxos normalmente fueron criados dentro de un mundo ortodoxo. Habemos quienes no fuimos criados en un mundo ortodoxo fuimos criados en un mundo conservador esto es muy común en el mundo Ashkenazi se le van a dar dos esta noche y por lo tanto se van a dar cuenta que de aquí pasamos a este campamento entonces la posibilidad de que haya más fortaleza entre conservadores y ortodoxos es altísima lo que tenemos que hacer es traernos a los del campamento rojo y hacerlos moraditos los otros muy difícil muy muy difícil sigamos por favor los países con crecimiento poblacional nada más rápidamente les digo Alemania Canadá Australia Hong Kong y Panamá y tienen la mayor tasa de crecimiento Alemania pues obviamente por la inmigración de Rusia y porque los israelíes les fascina vivir en Alemania no entienden vamos a la siguiente los países con decrecimiento poblacional no lo van a creer Sudáfrica que es la comunidad más parecida en el mundo a la mexicana pero por mucho por matrícula escolar por el número de judíos por el tipo de educación hablo de Ashkenazim no de Zepharadín es absolutamente parecidísima a la que tenemos en México y sin embargo están teniendo una reducción ¿por qué? pues muy fácil porque cuando empezó cuando se acabó el gobierno de los africaners y se ingresó el gobierno de los negros no fue ya tan fácil la vida para los yudín y bueno tuvieron que buscar Argentina creo que sobran las explicaciones Rusia también ya lo sabemos Ucrania imagínense Ucrania está terrible y México trae una constante migración a Estados Unidos yo sé si ustedes lo sepan pero aquí levantemos la mano Ashkenazim gracias de los Ashkenazim mantengan la mano ¿cuántos tienen un hijo viviendo afuera? y Sefaradim también hay ok porque la gran mayoría de Ashkenazim tenemos algún hijo viviendo afuera otra de las cosas es que los Ashkenazim tenemos menos hijos que los Sefaradim sigámosle porque nos van a ganar la carrera rapidísimo vamos a la siguiente lámina por favor África como ven ustedes es la mayor concentración todavía el Magreb tiene ok un poquito en la parte de Argel y de Libia y tenemos en Sudáfrica la mayor concentración esto es Rusia sube 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 hasta que llegamos al 89 y 91 a donde ya decrece francamente y prácticamente podemos decir que la judería rusa es una especie notoriamente en extinción vamos a la siguiente por favor que nos espera en el futuro vamos a seguir porque es muy larga esta presentación miren lo que nos espera ahí les va la receta esta es la receta la fertilidad ¿cuál es la primera mitzvá según el catálogo del Rambam? Prurbu pues hagámosle caso Prurbu Prurbu Humilu etaretskebobo así de sencillo Prurbu van a decir así de sencillo tú manténlos señores José el Vitajón ahí no podemos pensar en eso eso de tú manténlos no funciona hay que tener hijos cuántos es decisión de la pareja yo no les dije llénense de hijos hay que tener hijos si ustedes tienen un hijo Mazaltov si tienen dos hijos ya repusieron si tienen tres o más hijos ya se reprodujeron Prur Urbu no es Prur es Prur Urbu ojo tres o más si no no funciona ¿cuáles son las dos únicas comunidades que está sucediendo el Prur Urbu Israel y ¿se acabó? ¿no hay más? ¿se acabó en todo el mundo? no hay más todos los demás tienen entre dos y medio y dos punto cuarenta y nueve pero entre dos y medio y tres cuarenta o sea Urbu solo México e Israel end of story no hay más siguiente por favor judaísmo ortodoxo claro es lógico estás en el público ortodoxo tú hiciste Hazar a Bichuva pues vas a convencerme de que el judaísmo ortodoxo es lo mejor vienen señores es muy sencillo ¿quieren que sus nietos sean judíos? ortodoxia ¿quieren que sus hijos sean judíos? hagan lo que quieran sean conservadores no hay problema sean reformistas hagan lo que quieran sus nietos no van a ser judíos eso es un hecho ¿quieren que sus nietos sean judíos? está demostrado tienen que ser ortodoxos no hay de otro vamos a la siguiente por favor y aquí vamos a poder estudiar no es el momento porque nos va a tomar mucho tiempo lo que viene a ser quienes se crean como ortodoxos o en las distintas corrientes cómo cambian cómo entran a la corriente y cómo se mantienen y también quienes ya no se identifican con su corriente ideológica actual esta sería materia de una conferencia totalmente distinta del análisis de la ortodoxa de la influencia que tiene Cachut la influencia que tiene Shabbat es otro tipo de tema que podemos tratar en alguna oportunidad vamos a la siguiente y esto es los grupos esto es muy interesante cómo ha habido el cambio de grupos entre entre las distintas corrientes cómo fueron creados cómo son actualmente y cuál es el cambio neto real y si se dan cuenta el cambio neto real está grave ok estamos hablando en judíos israelí están yéndose estaba viendo cada vez menos Kipas Ruga y está viendo no necesariamente más Jaredim la realidad es de que estamos perdiendo entre Mazortim y entre Gilonim y los que se cambian de plano de campamento hay quien se cambia de campamento en Israel vamos a la siguiente por favor es muy interesante esta por cuanto a que qué pasa con los Gilonim sucede que hay más Gilonim de mayor edad se dan cuenta que Datim o Jaredim jóvenes esto es lo que tenemos que hacer según esta lámina es bastante sencillo si nosotros tomamos a los Mazortim a los conservadores y les damos nuestra receta no se la hagan pública pru urbú así de sencillo entonces vamos a lograr que tengamos más materia prima para poderlos traer a estos dos campamentos cuando logremos que estos dos campamentos se fortalezcan este no se va a debilitar simplemente va a absorber aparte de los que están acá y entonces hay una tir para Am Israel vamos a la siguiente no acabaríamos perdón vamos a otra porque si no es imposible este sigan perdón pero es que si no es imposible bueno el 43% de la población se describe en Israel como no religioso y un 5% solo en Israel es antirreligioso hay una gran posibilidad de que haya una continuidad del judaísmo en Israel si esta misma pregunta la hiciéramos en México ese 5% estaría potenciado desafortunadamente hay mucha gente que se identifica como antirreligiosa en México siguiente por favor como anda la división dentro de los religiosos como se identifican en Israel y se dan cuenta el giloní es la mitad de la población mientras que religiosos somos muy poquitos vamos a la siguiente la asimilación es altísima vean los datos están así el 70% en Rusia y Ucrania Moscú tiene el 90% de asimilación 55% en Europa Sudamérica nada más el 54% van muy bien este 50% 52% entre Estados Unidos y Francia el 40% entre los británicos y el 30% en Canadá y Australia sumen a eso que son países estos últimos con un buen nivel económico que provoca automáticamente no tener descendencia vamos a la siguiente ¿qué tipo de judío eres tú? olvídense solo esta lámina podría tomarnos toda la noche para entender que hay una gran diversidad de corrientes que esas nos vienen a enriquecer pero que también ponen en un momento dado en peligro ciertas corrientes a la continuidad del pueblo de Israel sigamos por favor las ciudades más judías ninguna de las primeras y este es México hablamos en número no en calidad si hablásemos de calidad ya quisieran muchos siguiente por favor ciudades no americanas más judías seguimos sin aparecer ah ok vamos a la siguiente y ahí está ya vieron este pico y era el que les platicaba yo a ustedes ven el año cero el año todavía no 70 es el año 30 y éramos cualitativamente éramos casi el 2 y medio por ciento de la población mundial de judíos después bajamos dramáticamente subimos bajamos en el año 39 del 39 al 45 y vean esta curva dramática que en vez de que vaya en esta escala ascendente vean como vamos tristemente siguiente por favor conclusiones ahí van las recetas que no hemos hecho que tenemos que hacer prurbu tres o más tres o más es que no quiero seis hijos tres o más pero ténganos educar en la red escolar judía comunitaria fundamental lo que le quieran decir no me importa cualquier escuela judía con sus defectos con sus virtudes escuela judía es una prácticamente es una garantía de que sus hijos se van a casar con judíos orientar hacia la ortodoxia no podemos obligar orientar quienes procuramos la ortodoxia procurar el ejemplo no exigir y no poner malos ejemplos sino procurar el ejemplo de la bondad de nuestra decisión y de nuestra práctica la siguiente por favor procurar migrar a Israel no de Israel son las dos preposiciones pero los efectos son dramáticos ya vimos que pasa cuando migramos a Israel verdad ahora vean lo que pasa cuando migramos de Israel siguiente por favor hay nada más trescientos sesenta y cinco mil israelín fuera de Israel trescientos sesenta y cinco mil Israel tiene seis millones de israelín está dramático el número sí señor y es un número dramático porque estos trescientos sesenta y cinco mil acá producirían muchísimos más hijos y harían mucho más fuerte al pueblo de Israel porque cuando viven acá la gran mayoría tienen menos hijos porque buscan parnasá y porque buscan vivir como los demás y como los demás tienen menos hijos yo para qué voy a tener más siguiente por favor señores hablemos comamos vistamos actuamos estudiemos practiquemos y seamos por encima de todos judíos que el próximo año veamos la reconstrucción del Beit HaMikdash ¡Gracias! 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 ¡Gracias!